Hola, muy pero muy buenas tardes, buscamos un montón de sonrisas en este sábado que está tan frío, que hay tanto bien, ideal, ameno con nosotros, con un montón de música e invitados, Eduardo, ¿cómo estamos? A ver, ¿cómo se llaman esos pantalones? ¿Tienen algún nombre? ¿Oxford rectos? No, son rectos, pero tiene un nombre cuando es con la raya, ahora le voy a preguntar a Juanpi que me había dicho y yo me olvidé, viste, que yo, si no tengo como bordeaux y tenemos un rosa. ¿Por qué yo voy al rojo? Más que es negro y bordeaux, vamos al rojo. No, no es un criterio. ¿Qué colores? ¿Rosa qué? Estábamos entre el rosa viejo y el rosa pálido, así que vamos a ir. Bien, Leo, que cumplió años, no, 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 vamos a inventar y este... Oye, a un compañero con esa... que piense como vos, ¿no? Puede ser que piense en distinto. Hoy hay... Mamás carnavaleas y vamos a estar en este mano a mano hablando con grandes mamás. Vas a la fábrica, que no tengo la... carreras nacionales, casi general floresta. Casi general floresta, es ahí el de Gallego Vidal, próximamente, el año que viene, Carnaval 2021, con parodistas caballeros. Y con este notón seguimos con más agitando, en este caso con él, Eduardo Martín. Hacete, amigo, que así vamos a conectarnos directamente a Artigas. Creo que en esta mañana, Clarita... ¿Tabú? Sí, tenemos el tabú. Son los 10 años de tabú, va a ser un año. Todo porque tiene esa carga de emoción de que son 10 años. Bueno, qué lindo. Y Juan Pablo agarró y dijo, bueno, nos ponemos todo el color. Pero ¿no te parece un lleno oscuro? No, 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 rojo, rojo tiene que venir. El solcito está lindo. Pero dice, me tira como pasión. Un rojo a pasión, un rojo capaz que más un borra de vino, porque va más tirando como al bordeaux. Pero atención, porque esta remera con este color... Te voy a decir, a vos... Claro. ¿Está bien? Bueno, está bien, yo, Anita. ¿Por qué? Dos veces nos juntamos. Pero además es súper divertido. No, sí, claro. Fiesta de oro, 8 de octubre, casi pan de azúcar. Espectacular. Y ahora...